Bueno, Gravier, se entregaron Lili Caruso, las dos personas, los dos jóvenes que agredieron al hijo de la modelo y el empresario allí en Rosario. Lili. Son dos jóvenes de 26, 27 años que se entregaron en la localidad de Funes, allí en Santa Fe. Estaban siendo buscados por la policía santafesina, ya estaban identificados para la policía, porque hoy se habían analizado, desde ayer a la noche hasta hoy, las cámaras de seguridad, algunas que estaban dentro del boliche y en zonas cercanas. A partir de eso, la identificación, es decir, ya se veían cercados. Por eso, esta decisión de los jóvenes de presentarse ahora y ponerse a disposición del fiscal Lanza, que está investigando el golpe que recibió, ustedes saben que está siendo operado, que hoy al mediodía comenzó esa operación en el Hospital Austral, el hijo de Valeria Massa. Estamos hablando de este video, de lo que pasó a la salida del boliche con Tiziano Gravier, que había ido a ver a su abuela. Hasta ahora, estos dos detenidos son los que en la imagen se ven que van a encararlo directamente a Tiziano y le pegan. Esto es porque se hablaba, te acordás que ayer señalábamos si había más personas involucradas. Los dos que se entregaron hace minutos son los dos que en la imagen se ven que van y le pegan directamente a Tiziano. Bueno, exactamente, estas dos personas que se entregaron para la policía son los que tenían el bus oscuro y el otro ese de blanco que va caminando ahí con unas rayas al costado, más oscuras, con franjas más oscuras. Son esas dos personas y lo que están haciendo también en estos momentos la policía es allanar las casas de ambos, y esto se va a hacer seguramente en minutos, para también corroborar que las prendas estuvieran en ese lugar porque eso es una forma también de chequear de que se tratan de esas dos personas. El tema es que también seguramente van a ir en una rueda de reconocimiento con los testigos. Lo importante y relevante es que se entregaron, estaban siendo intensamente buscados, ya estaban identificados y desde el lado de Tiziano Gravier, del hijo de Valeria Massa y Gravier, es que la operación ha finalizado allí en el Hospital Austral, esto lo que señalábamos ayer, le han aplicado una placa de titanio para, a ver, decirlo en términos pocos médicos, pero enderezar la mandíbula porque lo que hicieron fue con la trompada enorme que le pegaron fue desplazar la mandíbula con la placa de titanio, es volver a dejar en el mismo lugar lo que era la mandíbula, ya va a tener una recuperación de al menos, al menos un mes, con una dieta líquida muy estricta, es un proceso doloroso, ha salido lo que es anestesia general que el propio Alejandro Gravier confirmó esta mañana en declaraciones que tenía que ser sometido a una anestesia general y la operación, la intervención ha finalizado hace minutos para él. Muy bien, estamos tratando de comunicarnos con Alejandro Gravier y con Valeria Massa, que están allí en el Hospital Austral, por supuesto, los acompañamos en todo este momento, en esta situación tan complicada, es un chico que es deportista, de alto rendimiento, representa a la República Argentina en el esquí alpino, además vive parte del año aquí en la Argentina y parte del año en Europa y en breve se tenía que poner a la marcha para comenzar su nuevo entrenamiento, estamos hablando de un chico que es un esquiador de alto rendimiento, que representa a la Argentina y como les dije, un chico que por sus características y demás puede que salga perfectamente de la operación en este momento, a ver si ninguna secuela ni nada, a eso me refiero, un chico que es fuerte, que tiene la contención de su familia, pero que no deja esto de lado, la tremenda trompada que le dieron estos dos saliendo de un boliche, que en realidad Tiziano no salía del boliche, Tiziano iba a buscar unas compañeras, unas amigas, porque estaba junto a su familia pasando el cumpleaños de su abuela, de la madre de Valeria allí en Rosario, recordemos esto, es interceptado por esta gente, por estos dos muchachos que lo ven salir de allí o esperando en la puerta del boliche, le dan una, dos trompadas, lo persiguen, todo esto les quiero contar, y ustedes lo vieron ayer también, en presencia de un móvil policial, en presencia de un móvil policial, de hecho las trompadas se le dan frente a la puerta del policía, me refiero al vehículo, y el resto de piñas y golpes se lo dan detrás del auto de la policía y nunca, en ningún momento, en este video se vio el accionar de los agentes allí de Rosario, eso es lo que sucedió. Sí, y lo relevante, están pasando dos cosas importantes con respecto a Tiziano, la primera es que ha salido hace minutos de la intervención quirúrgica donde le han incorporado esta placa de titanio en la zona de la mandíbula, después del desplazamiento que tuvo, producto de las trompadas que recibió allí en la puerta de este boliche en Rosario, y el adelanto de Liliana Caruso, la detención, Lili, de estos hombres, ¿de qué edades aproximadamente? Y se lo señala como que son los dos que aparecen en la imagen, que van, lo abordan y le pegan. Sí, sí, 26 y 27 años, y se presentaron ellos mismos en el centro judicial allí de Funes, es donde hay descentralizados, si se quiere, fiscales, es decir, se presentaron ellos mismos ante la justicia y dijeron que se presentaban justamente por este caso. Insisto, de todas formas, estaba cercando la policía a estos dos jóvenes porque se estuvo haciendo distintas actividades, distintos trabajos de inteligencia para poder ubicarlos. Así que el centro de justicia penal es en el lugar de Funes, donde ellos se entregaron, ahora quedaron a disposición de la justicia, va a investigar además el fiscal de flagrancia porque evidentemente acá hay muchos testigos y ellos son los que van a después reconocer en rueda de reconocimiento, lógico, a estas dos personas. Bueno, algo importante que también dejó esta mañana Alejandro Gravier en claro, él en un momento se pregunta a dónde hemos llegado como sociedad en la indignación absoluta de un padre que nunca espera, porque no importa si es el hijo de Valeria Massa o es el hijo de cualquier persona en la Argentina, hemos cubierto casos inclusive con un final fatal como el de Fernando, el de Fernando Baezosa, donde no es posible que vos te vas a dormir pensando que tu hijo, tu hija se va al boliche y tiene que volver en las mismas condiciones que se fue y en el caso de Tiziano va a buscar a unas amigas a la puerta del boliche, va a buscarlas y que sin mediar palabra y con esta historia que todos nos enteramos, los más adultos, porque ya entre los jóvenes esto hace rato que está, que le dicen sostincho en esto de la nueva forma de calificarlo de cheto y que es realmente una agresión por las connotaciones que tiene, recibe dos trompadas sin mediar palabra, sin conocerlo, sin nada y termina con la mandíbula rota y hace minutos saliendo de una operación. La verdad que hoy se lo escuchaba Alejandro Graviel, muy, muy enojado, preocupado y reflexivo sobre qué nos está pasando a todos, él también decía qué nos está pasando a todos como sociedad, que entramos en esta dinámica de violencia absoluta, donde hoy es Tiziano, terminó muy mal, terminó con la muerte, con el asesinato de Fernando Baezosa, pasa cada viernes, cada sábado en las puertas de los boliches que se generan este tipo de episodios y que hoy estamos hablando de una situación en la cual, sin mediar palabra, le pegaron a un chico como es Tiziano.